Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dileeno Zelda Tears of the Kingdom. Y continuamos donde lo dejamos aquí a la salida del castillo de Hyrule, flotando en los cielos, y por supuesto luego de enfrentarnos a muchos fantasmas de Ganon. Eh, la verdad, después de enfrentarnos al verdadero fantasma de Ganon que realmente daba miedo, que era el que salía en el templo del bosque en Ocarina of Time, sí, muy anciano. Eh, estos, la verdad, no pusieron mayores problemas, salvo porque nos bañaron un par de veces con esta caca que nos quita corazones, pero nada que un ataque suicida sobre la caca no solucionase. Bien, entonces, esto nos indica que tendríamos que ir, claro, hacia el Fuerte Vigía. Vamos hacia allá, entonces. A ver qué es lo que tenemos que hacer ahora, porque ya tenemos a todos los templos, o los primeros cuatro al menos que nos mostró el juego completados, tenemos a los cuatro sabios, ¿qué falta ahora? Y enfrentamos a los fantasmas de Ganon. Falta enfrentarnos al real Ganondorf, al Ganondorf Momia. ¿Dónde están los Zor acá? Sí, ok, no, 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 no mucho lo que me tenga que decir. Pero bueno, al menos estamos, eh, mira, ahí está el tipo. Ahí está el tipo que nos aumenta los slots. Además en la vía lo habíamos visto, ¿sí? Cha-cha. Al menos en este juego. ¡Cielos! ¿Tú, acaso puedes verme? Soy OVAP. Sí, OVAP, te puedo ver del juego anterior. Procedo del bosque Kolok, al norte. Soy un músico que adora bailar al ritmo de sus geniales maracas. Me aventuré fuera del bosque, pero no tenía idea de que las cosas tuvieran tan mal por el mundo. Ya, pero ¿tan mal estás que ni siquiera me recuerdas, amiguito? ¡Eh, un segundito! Les pasa algo muy raro, mis maracas. Perdieron las semillas de Kolok que tenían dentro, y ahora cómo voy a bailar. ¡Ay, qué chasco! Supongo que las criaturas del bosque se las han vuelto a llevar. Con una semilla de Kolok podría cantar y bailar a gusto, y también ampliarte la alforja. No entiendo la relación de una cosa con la otra, pero entiendo las reglas del juego. ¿Cómo que una semilla movienta el inventario? ¿Qué más da? Ya, 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 ya. ¿Sí? ¿Sí? Quiero arcos y flechas. ¿Eh? Toma tu semilla. Bien, ahora baila con coreografía y con un cuerpo de baile. Es un gran progreso. Bien, teníamos, teníamos donde sobretenemos 10 de esas semillas de Kolok, que básicamente es caquita, caca de los Kolok. Eso no implica, me imagino yo que al igual que el juego anterior, que podamos subir 10, o todo lo que hay en cantidad de semillas, en cuanto a espacio alimentario, sino que es exponencial. Me imagino que ahora el tipo nos va a pedir 2, después 3, 20, en fin. ¿Más armas? El escudo no lo voy a subir para nada, porque tenemos el escudo iliano. Recuerden que tenemos como 30 escudos ilianos. Bueno, tenemos como 3 o 2, no sé, pero tenemos bastante. ¡Más armas! ¡Más armas! Realmente el cuerpo de baile y la coreografía es un claro upgrade comparado a Breath of the Wild. Ok, dame más armas ahora, aunque está de más llevar una más. Ok, tampoco es como muy útil subirlas, porque tenemos la espada maestra, pero de vez en cuando, tal vez podamos llevar alguna cosita. Ok, ya está bien, lo vimos dos veces el baile, más que suficiente. Más arcos y dos semillas, que al final de cuentas, creo que es más útil para nuestro gameplay, para nuestras circunstancias. Llevar más arcos o tener espacio para llevar más arcos que armas. Bien, ¿cuánto más? Eh, más... Más arcos. ¿Sigue con los arcos? Si nos pidió tres semillas, significa que después nos va a pedir al mínimo tres, y es que no cuatro, así que creo que ya no podemos subir más cositas. Sí, gente, recién al episodio 20 de Tears of the Kingdom, juraríamos el inventario, o la capacidad del mismo. Ok, ¿también más armas? No, no, no tengo, así que adiós. Bien, ¿y qué venimos acá? Según el radar, me imagino que tenemos que ir allá a hablar con nuestra amiga la científica, que en el juego anterior estaba muy niño y ahora está muy... mayor de edad. ¡Ah, y aquí están todos nuestros amigos! Lo más importante es que te seas a salvo, Rihu. ¿Acaso lo dudabas? Siempre te preocupas más de la cuenta. ¿Y tú? Ah, no, es lo mismo que hablar con ella que con Rihu. El príncipe coquetón, sí, ¿dónde? Majestad, ¿se encuentra herido? ¿Herido? No tengo ni el menor rasguño en las aletas. Ok, misma conversación, me imagino. El sujeto desagradable de los Goront. Bien, y... Aquí está Prunia. ¿No nos falta alguien? Los Goront, los Zora... ¿Nos falta... ¿Nos falta un templo? Ah, bueno, qué maldad. Ah, acá está. Acá están los Ornis. Sabía que me faltaba alguien. Sí, ok. El niño pollo, recuerden. Ok, Prunia, ¿qué tienes para mí? Bienvenido. Parece que ha estado complicado el asunto. Disculpa que vaya tan directamente al grano, pero ¿nos podrías contar los detalles? Bien, resumiendo, supongo que le contamos los detalles. No cae duda de que lo que vieron en el castillo era el mismo rey demonio de la leyenda sobre la guerra del desistierro. Y todos esos testigos que afirmaron encontrarse con la princesa en diversos sitios vieron en realidad a una impostora. Apareció en el castillo de Hyrule para conseguir que el rey demonio trajera a Link a su trampa. Yo sabía que había algo raro en todo esto. Era obvio, niño pollo, no te hagas el científico, detective, etc. ¿Y Rul está subiendo al caos y la princesa Zelda no hace nada por ayudarnos? Muy sospechoso. La catástrofe, los sucesos que se produjeron en diversas zonas. La falsa princesa. Todo ocurrió porque el rey demonio regresó. Entonces, la verdadera princesa Zelda no está en nuestra época, sino en el pasado, ¿verdad? Sí, creo que tiene sentido. También parece que la princesa Zelda trataba de hacer algo para derrotar al rey demonio en el pasado. A todas luces, si eso es verdad, fracasó. Exacto, nuestros antepasados hicieron una promesa a la princesa. ¿Cuál promesa? Cuando el rey demonio regresara, sus descendientes despertarían como sabios y lucharían junto con Link. Pero la princesa sigue en el pasado, así que no tenemos idea de cuál era su plan. Es una lástima que no pudiera luchar con nosotros. Tampoco sabemos mucho sobre el rey demonio, aparte de que es malvado y muy poderoso y muy seco. Recuerden que está como momia. Y ahora, ¿qué hacemos? Teniendo en cuenta que me han contado lo que me han contado, creo que la princesa se está preparando para lo que iba a ocurrir. Anticipó que el rey demonio regresaría en nuestra era, así que debe de haber alguna otra pista que nos ayude. Tienes razón, no podemos quedarnos de brazos cruzados, debemos investigar para ver qué se puede hacer. Sí, pero ¿por dónde empezamos? Ya sé. Dicen que el rey Rauru y los seis sabios enfrentarán al rey demonio en la guerra del destierro, ¿verdad? Viento, fuego, agua y trueno forman al capitán planeta. Falta el amor. ¿Se acuerdan que había un tipo que decía soy no sé quién con el poder del amor? El poder más aburrido de todos porque entre el amor y tener, no sé, el poder del trueno o el fuego o el agua no hay dónde perderse. La princesa debe de representar el tiempo. Tiene sentido. Ya, pero ¿qué hacemos con esa información? Y uno, como siempre, un idiota. Pues claro, nos falta un sabio o quizás una sabia. Raúru, es Raúru el que mostraron al final, ¿cierto? Se parecía mucho al meme del gatito disociado. Eso es, ya tenemos una pista que podemos seguir. Debemos buscar a la persona que falta en la ecuación. Sus poderes como sabios despertaron en ruinas de la era de las leyendas, ¿verdad? Quizás la persona que nos falta se haya en un lugar similar. Sería lo lógico, aunque no será fácil de rastrear todo Hyrule. Si nos limitamos a aquellos lugares donde haya ruinas de esa era, quizás podamos ser más eficientes. Pues ya tenemos un plan, ahora solo nos queda dividirnos para ir más rápido. Ustedes cuatro regresen a sus respectivas regiones y recauden datos sobre ruinas que consideren relevantes. Link, tú trata de buscar alguna otra pista que pueda ser no sutil para localizar al sabio que falta. En sus manos queda todo. ¿Y tú, Brunia, ¿qué vas a hacer? Los cinco sabios. Ya, ¿prunia? ¿Información? El quinto sabio, grupo de investigación, el quinto sabio. ¿El quinto sabio? El rey Rauro y los seis sabios fueron quienes lucharon contra el rey demonio de la guerra. ¿Pero qué? Pero son seis o cinco al final. Entre esos sabios se encontraron la princesa celda. Ah, ok, ok. Ya la quinta o la secta faltaría el quinto. Bien. Bien, bien, bien. Entonces, el rey Rauro no marca en ningún lado donde tenemos que ir a buscar al quinto sabio. Por suerte, sabemos que hay que ir a Kakariko, gente, no se preocupen, así que ya. Además, creo que no hemos desbloqueado Kakariko. Debería estar por acá, Kakariko, así que vamos por ahí. Sí, así que al igual que luego de 20 episodios de The Lion of Zelda Tears of the Kingdom, por fin ugradeamos el espacio en nuestro inventario, luego de 20 videos de The Lion of Zelda Tears of the Kingdom, también vamos a visitar Kakariko. A volar, Link. A ver, según esto, debería ser hacia el nor este, Kakariko. Utilicemos el traje de planeo para abarcar mayor distancia. Espero no equivocarme. En serio, creo que es por acá, Kakariko. lo principal y lo primordial es que veo un santuario allí. Y creo que ese sería Kakariko. Hay una cosa gigante, una rueda gigante. Bien, esa debería ser Kakariko, entonces este es el templo que está cerca de Kakariko para transportarnos cuando queramos. ¿Dónde a Kakariko? Ponte armadura bonita. Me iba a desbloquear este santuario. Espero que, por favor, sea sencillito, no sea algo tan rebuscado, por favor. Objeto que se pone en pie. El objeto que se pone en pie. Ok, suele pasar todas las mañanas, pero bueno. de estas cosas, ya entiendo. Bien, problema, al menos primer puzzle he solucionado. Ahí hay otra de esas cositas. Y para allá hay otra cosa. Ahí está la bola, ya. A ver, imagino que esto debería ser tan sencillo como esto. Plop. Link, please. Que acá se no puede. Presidente, te la subí. ¿O no? Eso y gracias por agarrarte, Link. Ya, es bastante lógico lo que hay que hacer acá, creo yo. a ver, catapulta. Tal vez tenga que acercarle un poco, tal vez está muy lejos de la reja, pasó bastante bien, la verdad. Y, puedo hacer esto. Qué bien. Y, estoy viendo ya que vamos a necesitar toda nueva la ayuda posible para poder saltar el precipicio que hay por allá. Ah, pero, está bien todo ahí. Bien, es un avance, creo yo. Tal vez simplemente hagamos que subir una arriba de otra y lanzarnos como catapulta. A ver, a ti te necesito girar en... Por ahí, creo que estamos bien. Tú, sácate esto. Ponte ahí. Tú también, sácate esto. De hecho, esto saquémoslo. Nuevamente, gente, no tengo la menor idea si esto es correcto lo que estoy haciendo o no, pero, ya que estamos acá, voy a confiar que sí lo es. Acópralo un poco más decentemente, por favor. No lo puedo mover. ¿What? Ahí está, el acoplado. Ah, ahora... Ah, no me creo arreglar a que si lo paramos que nos vaya hacia abajo. Qué coqueto todo. A ver, veamos si esto funciona. ¡Wahe! Creo que funcionó bastante bien. y salió mejor de lo esperado. Por casualidad, no había un cofrecito detrás. Y santuario completado. Bastante sencillo, me gusta. bien, bien, tenemos dos, dos más y ya podremos subir una pieza de corazón. Porque obviamente ya no queremos más piezas de estamina. sé que están las estatuas como de la diosa oscura, no sé cómo se llaman, o la estatua olorosa, pongámosle por decirle algún nombre, que nos va a... nos permite como intercambiar los corazones que ya tenemos o las estaminas porque tenemos una por otra, ustedes entienden, pero prefiero mantenerme así. A ver, ¿dónde estaba? acá está la casa de Impa. ¿Qué es esto? Investigar santuarios, investigar abismos. Ah, ya se hizo los agujeros que hemos visto. Grupo de investigación. Espero que les haya quedado claro. Dejemos de leer. El diario de Apaya, por supuesto, ¿por qué no leer el diario privado de una persona? Un día la abuela me dijo que había crecido mucho y este al momento solo supe sentir. A continuación me dijo que a partir de ese día yo sería la líder de la aldea. No puse supe negarme, pero me siento tan perdida. Dorio me ayuda en lo que puede, pero parece bastante agitado. La abuela ha volcado toda su atención en libros antiguos, así que no sé cómo pedirle ayuda. Por si fuera poco, este sombrero que me hizo la abuela pese a una barbaridad. Todo ocurrió tan rápido, el impacto fue impresionante y me dejó temblando como si alguna presencia hubiera sucudido el mundo. Las armas se deterioraron al instante, el aire se enraveció y del cielo lleno de nubes negras comenzaron a caer ruinas. Por suerte, ninguno de los vecinos resultó herido, aunque la aldea ya no es la misma de antes. En la aldea cayeron cinco ruinas en forma de anillos y apareció un enorme agujero en la colina oriental. A pesar del caos reinante, la abuela me informó que se iba de viaje con Wakat. Traté de convencerla de que no era momento de marcharse, pero me dijo que debía hacerlo a toda costa. No me quedo más remedio que verla partir. Por su cara, parecía resuelta llevar una a cabo una misión importante. En los libros que la abuela había estado leyendo aparecían 11 diseños muy peculiares. Fui al fuerte Vigia a hablar con Prunia sobre la situación de la aldea y me dijo que las ruinas eran muy peculiares. Se me ocurrió entonces invitar al grupo de investigación Sonan, ya que podrían aprender mucho sobre ellas. Al regresar a la aldea, me encontré con la que la princesa Zelda me estaba esperando. La noté extraña como si no tuviera alma y fuera más bien un ser inanimado. Creo que no logré esconder mi estupor. La princesa prohibió tajantemente la entrada a las ruinas y luego desapareció sin decir nada más. Ni siquiera se molestó en preguntar por el caos que reinaba en la aldea ni tuvo palabras amables para los vecinos. Llegaron a la aldea varios miembros del grupo de investigación Sonan. Es su líder, Tauro, es increíble. Incluso encontré una pista que le permitió descifrar el idioma Sonan. He decidido que de ahora en adelante nos referiríamos a las ruinas de la aldea como ruinas anulares. Los vecinos parecen contentos de verme de nuevo y también aprecian mi decisión de integrar las ruinas en la aldea. Algunos se han ofrecido ayudar al grupo de investigación por iniciativa propia, otros patrullan por el vecindario. Coco, la hija de Dorio, decidió crear unas guirnaldas temáticas que funcionan como recuerdo de la aldea. En un abrir y cerrar de ojos, la aldea dejó de ser un yermo y empezamos a recibir a viajeros de todas partes. Qué alegría me da que Kakariko vuelve a ser un lugar bullicios. Mi deber como líder de la aldea es averiguar todo cuanto podamos sobre las ruinas anulares. Tengo varios planes para el futuro de Kakariko, aunque mi estilo de gobierno es distinto al de la abuela. Supongo que es comprensible, todo ha cambiado tanto en los últimos tiempos. debemos adaptarnos. Solo me queda desempeñar mi cargo lo mejor posible para que pueda sentirse orgullosa de mí cuando nos reunamos. Miren qué bonito. Así ya subimos los secretos más profundos de papaya. Papaya, no sé cómo se llamaba. La nueva líder. ¿Ven? Un gorro grande que se ve que pesa bastante. ¿Eres tu papaya? Esas ruinas anulares flotantes son lo más intrigante que he visto hasta la fecha y por mucho. Me tranquiliza que haya sabido detectar su importancia y solicitado la ayuda del grupo de investigación. Tus dotes de liderazgo son patentes. Me vi obligada a aceptar de repente el cargo de líder de la aldea de manos de mi predecesora. Pero todavía me queda tanto que aprender, ¿eh? ¡Cielos! ¡Tú por aquí! ¡Link! No sabes qué feliz me hace verte otra vez. ¡Ah! Esta no es la chica como tímida que estaba fuera de la casa de Impa en el juego anterior. O sea, era claro, era la nieta de Impa y si es así significa que Kakariko se rige por una especie de monarquía electiva. O sea, y electiva por el monarca anterior más que nada porque nadie votó por Apaya como líder. La abuela, me imagino que es Impa, llegó y le dijo mira Apaya, tú vas a ser la líder. Si alguien se opone me da lo mismo, tú eres la líder. Yo me largo, adiós. Tengo el sombrero gigante pesado, pero tú eres la líder. Es un enorme alivio que tú, tanto Kug, tú como la princesa Zelda estén a salvos. Bueno, la princesa Zelda no sé la verdad, pero estamos bien nosotros. ¿Cómo? ¿Que la princesa Zelda que apareció tras la catástrofe no es más que una impostora creada por el rey demonio? ¿Y que la verdadera princesa Zelda sigue desaparecida? No puedo creer lo que oigo, Link. Cuesta pensar que sea cierto, pero sé muy bien que no tienes motivos para mentir. Lo que más me preocupa de todo esto es que la falsa princesa estuvo en nuestra aldea. Nos ordenó expresamente que no nos acercáramos a las ruñas anulares flotantes pasara lo que pasara. Una vez que lo hizo, se marchó de inmediato, así que no tuvimos tiempo de pedirle explicaciones. Sospechamos que dio tales órdenes para que los aldeanos no resultaran heridos. De eso hablamos precisamente. Pero, ¿dónde tengo la mente? Olvidé por completo presentarte a Tauro, el líder del grupo de investigación Zonan. Lo invité a la aldea para que estudiara a fondo las ruinas anulares que han caído en la zona, que Zonan la cabezona. Tauro posee un gran conocimiento sobre la civilización Zonan, así como sobre su alfabeto. Sin duda, es todo un profesional que desborda talento. Tauro, líder del grupo de investigación. Ni siquiera se le ven los ojos. Debe ser un youtuber, como se ve, ¿vieron? Muy for... fornido. Esas ruinas anulares flotantes a las que tenemos prohibido el acceso son excepcionalmente y sumamente valiosas. Confirmamos que el hallazgo de este tipo de ruinas solo se ha producido en la aldea de Kakariko. Verás, en la aldea y los alrededores han caído diversas ruinas anulares. Algunas se encuentran en muy mal estado, pero en el interior de todas ellas hemos encontrado grabados de piedra. Al descifrar sus textos comprobamos que en ellos se mencionan interesantes palabras como sabios. De todos modos, hay tantas cosas que aún no comprendemos. Teniendo en cuenta todo esto, estoy casi seguro de que en estas ruinas también hallaremos un grabado sobre los sabios. Ya había ardado por imposible investigar las ruinas resignándome a atacar, a catar las órdenes de la princesa Zelda, pero si al final era una impostora, claro, todo cambia. Si una enviada del rey demonio impide expresamente investigar es que, claro, algo se está ocultando o puede ser una amenaza para él. Es decir, debemos hacer justo lo contrario. Bien, vamos entonces a explorar lo que es explorar. Al fin llega el momento. Es hora de investigar. Aunque hay un pequeñizo problema, no tengo claro cómo proceder con la investigación. Es obvio que las ruinas anulares están huecas por dentro, pero no parece haber una forma de acceder a su interior. Tenemos el poder de meternos por debajo o como se llama el poder. Ascender creo que se llama. Meternos por debajo. Qué gran poder. En las demás ruinas anulares próximas a la aldea hallamos grabados de piedra con algunas inscripciones. Por lo tanto, es seguro asumir que el interior de esta será similar. Nuestra prioridad es encontrar el modo de confirmar que contienen un grabado de piedra. No obstante, las ruinas son sumamente valiosas y no queremos dañarlas en el proceso. Pero ya habrá tiempo de pensar en eso. Antes que nada, de informar a todo el mundo y evitaré el acceso a las ruinas. Bien, entonces habrá que meternos por ahí abajo. Sí, miren, el poder de meternos por debajo. Bueno, se llama infiltración, ni siquiera se llama ascender, ni siquiera menos meterse por debajo. Infiltración. O sea, había una escalera ahí, pero... A mí me salió la guía de personajes. ¿Dónde está papaya? Ahí está, papaya. ¿Vo bien, papaya? Mira, queda impresionado. Queda impresionada papaya como estoy haciendo esto. Ah, no. Tal vez por acá. Y ya estamos dentro. Y no hay nada. Hay como un cuadro acá. A ver, creo que deberíamos poder sacarle una foto a esto. Con claro, la cámara que jamás le he gustado en todo el juego. Grado de las ruinas. Bien, vamos a ver si se la llamamos a papaya. Hoy se ha sido muy gracioso lanzarnos y no abrir el el parapente y reventarnos frente a Tauro, papaya y este tipo que no sé qué hace acá. Me pareció ver que accedías a las ruinas, Link. Así es. Debe ser mi imaginación. Mira, mira esto. Si entré. ¿Pero qué? No, imposible. Apaya, Calipto. Miren esto. Conquista es el interior de las ruinas flotantes anulares. Rayos, se observa el grabado perfectamente. Parece que también hay algo escrito en idioma zona, no igual. ¿Qué dice Tauro entonces? Promesa, Zelda, escribo, mi nombre, Mineru, sabia del... La llave escondida, sureste, confío, futuro, deseo, derrotar, rey demonio. Eso es todo lo que consigo leer. No he descifrado la sección que está justo después de sureste. Me parece que Mineru es el nombre propio de alguien. Eso nos confirma el nombre de la sabias Mineru, increíble. No figuraba nada respecto a los demás grabados. Es muy interesante también que se menciona Zelda y al rey demonio. Exacto, esta información lo cambia todo. ¿Qué ocurre, papaya? No nada, es que estaba pensando en lo que viene después de sureste. Tauro, me pregunto si podría decir Tierra de los Dragones? Tiene todo el sentido del mundo, papaya. Podría interpretarse perfectamente como al sureste en la Tierra de los Dragones. Buen trabajo. Gracias, ya sabía que tanto estudiar el idioma Zonan acabaría dando frutos. Buen trabajo, ¿eh? Este, ¿qué es exactamente esa Tierra de los Dragones del sureste? Me pregunto si podría aludir a Farone, la región subtropical de Surestiliano. Allí se encuentran las ruinas Zonan y si no recuerdo mal en ellas había diseños en forma de dragón. Al parecer, ningún otro lugar se han visto ruinas similares. Tiene que ser eso, sin duda. Debe referirse a Farone. Sin duda, las ruinas de Zonan encajan perfectamente con esta pista tan críptica. Qué agudor, Escalipto. Buen trabajo. Ah, perdona, Tauro. Estaba sumido en mis pensamientos. ¿Qué dijiste? Ok, ya. Sí, ruinas de Zonan. Buen trabajo y tal. Ah, el hombre quiere reconocimiento. Entonces, no te olvido, me has alabado. Jeje. No lo puedo creer. Al fin llega el día en el que alguien me felicita por lo bien que lo hago. Todo un deleite para mis oídos. Al ir a, al hilar todo lo que está descrito en este grabado y descifrarlo, se deduce con probabilidad lo siguiente, Link. Ya, ya, ya entendí. Eso guarda relación con la sabia Mineru, ya. Bien, vamos a investigar. Obviamente, nada, esto sería posible sin tu colaboración. Exacto. Pues, claro que me apunto. No me lo perdería por nada del mundo. Estupendo. Bien, solo un campamento de investigar la torre de mapeo. Ok, ya, ya. Ya sé dónde hay que ir. me fue ese ruido. Ah, alguien taladrando. Alguien taladrando. En fin, me seguí en el juego. Yo dije, what the fuck? Ya, ruidas sonan, allá vamos. Siempre gente, siempre, siempre, los fines de semana. Ya, qué rápido se marcharon. espero que tenga uno. Ya, ok, ya. Ya, 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 ya. Mucho, mucho blablá en estos últimos, qué, como 20 minutos de video. What the fuck? Ya, vamos a investigar las ruinas, entonces, inmediatamente, vamos hacia acá. Vórtice de arenas, movedizas. Bien, ¿se huyó el juego? Ok, sí. Qué tardes. Tú también andas por aquí, ¿eh? Eh, ya. Nuestro campamento, puedes tomarte examinar, torre de mapeo, en lo sucesivo investigaremos de este lugar, Tauro ya se fue a las ruinas de Sonan. Por lo que dijo, iba a comenzar la investigación en los alrededores del Drago, o sea, el Lago Draco. Desconozco la ubicación exacta. Ok, Lago Draco. Lago Draco, ok, vamos ahí, entonces. Va a ser mucho más fácil si lo hacemos volando. ¿Volando? Me pondría el traje planeador para que, ahí está, para llevar a abarcar más terreno. Probablemente la fogata sea un lugar muy cercano del cual marcamos en el mapa. De hecho, casi perfecto el lugar. Nota para Calipto, ya. Firmado Tauro. Eh, que logro divisar que Tauro está ahí adentro. Pongámonos una armadura decente. Hola Tauro. Me pregunto si... Ah, qué bueno que viniste. Después de lo que descubriste en las ruinas anulares esperaba verte por aquí. Y sabes que es lo mejor de todo que yo también acabo de descubrir algo en este lugar. Fíjate en esto. El diseño es inconfundible. Se trata de un relieve de Zonan en el que figura un texto. Qué milagro que se conserve tan bien. O quizás solo sea un testamento de la avanzada que era la tecnología de los Zonan. En parte puedo descifrar lo que dice. Ya que dice entonces. Un poema, acertijo... Permíteme que te lo lea, Link. Viste las prendas de la centella. Se ocultan en los dragones de largo pescuezo que flanquea la gran serpiente en las fauces abiertas. Dragones y una gran serpiente. Ahora que lo pienso, los enormes pilares que adornan estas ruinas tienen diseños de dragones. Pero que yo sepa, ninguno se asemeja a una gran serpiente. ¿Qué querrá decir el texto? Existe una posibilidad de que haya una canción que se refiere al río Draco como una gran serpiente. Pero dejemos eso a un lado. Ya, pero... Ofrece una frenca energética en el altar de la cola. Pero... ¿Dónde está ese altar de la cola? Pero... Ya. Por cierto, antes de que me olvide, hay otra cosa que me tiene intrigado. Ah, claro, que no te lo había dicho. Verás, ahí encima encontré una reliquia y parece contener algo. Lo malo es que no podía abrirla a pesar de mis esfuerzos. Pero eso... Ah, gente, Nintendo y su sobreexplicación de las cosas. Es obvio, gente. Miren, aquí la fauces abiertas, serpiente, la cola por aquí estará lo que hay que poner en el altar. Recuerdo que hace mucho tiempo estaba jugando un Mario y Luigi. No me acuerdo cuál era. Creo que era el de los sueños, donde Luigi soñaba. Bien, la cosa de la centella. Y, gente, el juego era terrible porque, claro, es entretenimiento con las batallas, pero Nintendo sobreexplicando todo a ver qué tienes tú para decirme. Eh, sí, mira, el mismo... Abrir cofre simplemente, hombrecillo. Bien, ¿sabes qué? Adiós. Sí, no, ya hablaron mucho estos sujetos acá. ¿Cómo les decía? Y no hablan nada, o sea, básicamente me están sobreexplicando todo. ¿Cómo les decía, gente? Un Mario y Luigi, algo del Luigi que sueña, no lo sé, pero, gente, era como que por mucho que avanzase en el juego, Nintendo siempre metía un tutorial. Es como, ya, vamos a partir con que el jugador es idiota, pero vamos a hacer un tutorial siempre. Tutorial para esto, tutorial para lo otro. Es como, wow, gente, what the fuck, dejen al jugador descubrí las cosas. Y en el peor de los casos si no descubrimos nada vamos a buscar una guía por internet, suponiendo que, claro, uno tenga internet para jugar, y si no, daremos vuelta por aquí y por ahí hasta descubrir, sí, la luna roja. entonces Nintendo sobre explicando todo como siempre. A ver, no, pero, please. Ay, pero, cierto que mi espada maestra tiene para romper esas cosas de roca. Ah, bueno. ¿Me puedo llevar estas cositas? Lagarto retrepador. ¡El taladro! ¡El taladro! ¡Pantanón de la centella! Sí, pero es que es frío, anda descalzo, Link. Como diríamos acá en Chile, la pata pelada. ¿Ve? Me imagino que el siguiente, que es que nos falta como el casco de la centella, lo encontraremos también de camino por el riachuelo. Hay que estar atentos nomás a ver algo como una ruina zonan. ¿Qué zonan? La cabe zonan. Ignoraremos al tipo que tocó la corneta. ¿Qué debería hacer por acá? ¡Wow! ¿Cómo? ¿Cómo rompo estas cosas? Curioso. ¿En serio? ¿Cómo las rompo? Tampoco hay nada con lo que me pueda bajar ahí. Al otro romperla derechamente con una flor bomba. Lo cual sería funcionó. La flor bomba funciona para todas las cosas. Hay otro cofre. Déjame adivinar. Debe ser el casquete. Ahí se fue el lagartito. El casquete del... ¿Cómo se llama? ¿El trueno? No, era el trueno. Era la centella. Sí. A Link le creció el cuerno. Eh, eh, eh. Entonces, ahora seguimos entonces al santuario de la cola que decía el mismo acertijo Sonan. Voy por arriba porque no hay muchos caminos secos por debajo y por acá tampoco. Ya que está lloviendo. Lo cual me recuerda que al final nunca saqué. Pero vamos a hacer algún día, gente. la armadura esta anfibia ¿se acuerdan? Que nos permitía escalar por paredes húmedas y todo eso. A ver, ¿dónde está el santuario de la cola? Ups, me cansé. Se nos cansó el Link. Logro divisar una entrada ya entre toda esta lluvia. La cual no está bloqueada por ningún elemento. Ah, ok. Ahí está el altar y aquí deberíamos de poner poder poner una esfera energética Sonan. Suponiendo que me quedan. Deberíamos tener si casi ni las ocupo. Eso es, guarda la Link. ¡Gracias! ¡Gracias! No lo puedo creer. El taladro. Así que el mecanismo oculto en la ruina disipó las nubes y ahora se pueden ver unas islas flotantes, ¿eh? Increíble. Otro gran descubrimiento. No, mejor todavía. El descubrimiento del siglo. Estos tipos hablaron de demasiado en este video más que yo. Así que ya, 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 ya. Ya imagino que, claro, tenemos que de alguna manera subir a las ruinas. Pero eso, gente, lo veremos ya en el próximo episodio especialmente porque el taladro. Así que, bien, lo dejamos hasta acá en el próximo video. Veremos cómo rayos llegamos a esas ruinas o qué sé yo. Ahora, todo esto plantea muchos misterios como por ejemplo ya la sabio del tiempo pero es de la época de Zelda o donde está Zelda ahora. ¿Se supone que tendríamos que encontrarla ella misma o alguna descendiente de la sabía del tiempo? En fin, misterios que me imagino que en algún momento se resolverán. No lo sé, así que lo dejamos hasta acá. Si les gustó el video recuerden suscribirse al canal, síganme en Twitter, síganme en Facebook, síganme en Instagram, síganme en todos lados y comparte el video con tus amigos para que todos puedan ver cómo andar por la jungla descalzos y cómo Nintendo como siempre tiende a sobreexplicar todas las cosas. Así que bueno, que también nos vemos. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!